Lloran desconsoladamente la partida del joven pelotero Oscar Taveras de tan solo 22 años. En el accidente también murió su novia, Yameli Arbelo. Que no se lleven de la vanidad, de la juventud. Tienen que tener más control. Es verdad que son jóvenes, necesitan gozar, pero con más control. Sosua ahora mismo está condenado. Ese muchacho que era prácticamente la alegría de ir a Sosua. Y la muerte lamentablemente le da esa tocada mortal. Cuando él llegó Rón, tenía yo un pegamín, me decía a Ocataveras, fue todo su hijo. Se lo hago con el cuerpo, se lo voy a ayudar. Es increíble. Según parientes, las lluvias que se produjeron en la zona pudo ser el motivo del fatal accidente. Un golpe duro para la familia. Y él venía, no de que venía a mucha velocidad, porque la obesidad no lo dejaba ver bien. Y se estrayó con una mata ahí. ¿Estaba tomando? No, no estaba tomando. No se pudiera comer el cuerpo porque estaba cayendo demasiado agua. La víctima fue llevada al Cabral Ibaez, donde le realizaron una optosia. Un picho nunca tuvo nada que decir. Ni nunca tuvo ningún tipo de actividad fuera de lo normal. Muchachos criados con costumbre en su casa. La gerencia del equipo de las Águilas expresó sus condolencias a los parientes y amigos de Taveras. Se espera que este martes, en horas de la tarde, sea sepultado el cadáver del jugador. Junior Marte, Noticias S&N. Let's get hit. Gracias por ver el video.